Y vamos ahora al conflicto que tenemos con Perú, México y Perú. Anoche el embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy, regresó a nuestro país tras haber sido declarado persona non grata luego de que el gobierno peruano acusara de injerencia en las autoridades mexicanas. En este contexto, ayer el presidente López Obrador ironizó y visitó la visita del presidente de Ucrania, que es el que está viendo ahorita en su pantalla, la visita del presidente que tuvo el día de ayer en Washington, Bolomín Zelensky, a Estados Unidos, donde el presidente Joe Biden lo recibió con un bienvenido a América. López Obrador recordó que América también es Guatemala, Belize, Perú y no puede hablar en nombre de todos porque lo correcto hubiera sido bienvenido a Estados Unidos. Pero bueno, no fue la única crítica. El presidente también aseguró que el gobierno estadounidense está detrás de la crisis política y social de los peruanos. Imagínense nada más. Así, así el nivel de debate. Es precisamente el que ya no haya injerencismo, que no sucedan estas cosas como la del Perú, porque estén involucrados o no los estadounidenses en Perú. Hay sospechas, porque no cuidan ni siquiera las formas. El primer mensaje después de la destitución del presidente Castillo fue el de la embajadora de Estados Unidos en el Perú. Ya no poner, quitar gobiernos en América Latina al antojo de nadie. ¿Qué opina usted al respecto de esta declaración? Mire, mientras tanto, el gobierno peruano ya entregó a México el expediente de Lilia Paredes, la exprimera dama del Perú y esposa de Pedro Castillo, expresidente peruano, quien está además acusada de participar en una red criminal operada desde Palacio Presidencial. Al ser cuestionada por su posible extradición y aprehensión, la canciller peruana Ana Yervais reiteró que la decisión dependerá de las autoridades judiciales. ¿Y qué está pasando en el mundo? Le comento que el comité parlamentario que investigó